El Aslan Hoy inicia el conteo de cincuenta y dos Hoy se van los mexicas en busca de tierra Que en el sueño les fue prometida Como patria al pueblo del sol Van siguiendo la huella de Huitzilopochtli Polibri Huitzilin su diosolopochtli Cuatro siglos pasaron de cincuenta y dos Sin sentir como pájaros vuelan los años En el tiempo que tanto buscaron Los viajeros sus años en flor Y los signos de sus sueños Están por cumplirse ahora Tal vez los traiga la noche Tal vez los traiga la aurora Tal vez los traiga la noche Tal vez los traiga la aurora Y por fin aparece el águila azteca Que en el lago del sueño devora su presa Agarrada en la altura del noble nopal Es el fin de los sueños Es el fin de los sueños Promesa cumplida Es la tierra de amores Que fue prometida Hace siglos al pueblo del sol Es el fin de los sueños Es el fin de los sueños Promesa cumplida Es la tierra de amores Es la tierra de amores Que fue prometida Hace siglos Hace siglos Al pueblo del sol